Mi nombre es una iglesia que tiene la cola y la ventana, y a mi lo que me sugiere, en relación con lo que hemos hablado, si acaso la ventana es la silla que nos va a tener de la gente que pueda querer utilizar este tema, porque por lo menos no quiero ver los días de mío, porque todo lo demás lo veo un poco oscuro, o si acaso señalarán como los ladrillos de cada color, pues representan los más caros y los más oscuros, no sé, el púlpito ese representa, como se le ha dado a la casa últimamente en educación, y un poco hoy, solamente quizás la ventana lo puedo ver con la presentación de internet, y lo que le voy a poner también.